¡Suscríbete! ¡Ay, chiquito! ¡Ay, chiquito! ¡Cochino! ¿Se va a bañar ahora? ¿Se va a bañar? ¿Se va a bañar? ¿Ya estamos listos para irnos a la iglesia? ¿Ya estás listo? Ya se le cayó un zapato Los calcetines y el agua ¿Ya nos vamos? ¡Vámonos a la iglesia! Está preocupado comiéndose su mano, ¿verdad? Seril está dando de comer a Zeus Así que vámonos ¡Ay, Zeus! ¿Ya te ignoró, Frijolín? No te quiero el Zeus, Frijolín Estaba acá oliéndolo y todo Pero ya en cuanto empecé a grabar se fue Es que en cuanto a la canción no le gusta la grabación No quiere ser famoso No quiere ser famoso como Scooby-Doo ¿Qué fue, Zeus? Pues ya llegamos a la casa Después de ir a la iglesia ¿Y cómo se te hizo? Estuvo chido ¿Estás así guapo? Como que no me acostumbro si no voy a estar yendo a la iglesia de Sacualco cada vez Pero bueno Pues vamos a hacer de comer A comer Y vamos a comer Espagueti Estamos listos para comer Estamos viendo Videos viejitos Este es el de Navidad Tapando regalos de Navidad ¿Cómo te la estás pasando? Ya estamos preparados para ver unos videos Ridiculamente ridículamente ridículos Y este Pero pues yo Hay una máquina aquí que hace hielillos Y este Bueno, allá en la casa En la casa de los abuelitos Y da los Los hielos así Son Como unos ¿Cómo lo puedo decir? Unos mini cuadritos Así lo saca ya Están chidos Entonces Yo dije Pues que ¿Qué puedo comer con eso? Y Ana me dio la idea Entonces Agarre este Chile molido Sal Sal Y limón Ahí, ahí, ahí Y papá Y de sal Ahí Nomás para que se den un quemón Si a ustedes se les antoja Pueden hacerse uno Ustedes ahí En su propia casa Bueno, está más bueno Con hielo de ese De barra Raspado Y todo eso Pero ¿Qué puedo comer conmigo? Ah Gracias por ver el video.